Máser Lo que destacaría del Máser, aparte de los conocimientos impartidos por los profesores, de estar con la experiencia adquirida, todo lo que tiene que ver con trasladarte desde un país para seguir una carrera nueva y todo lo que impulsa eso para el desarrollo que uno tiene personalmente y académicamente. Les recomendaría que aprovecharan todas las oportunidades que brinda la escuela a nivel de actividades externas. Todos los company meetings, los ciclos directivos, los idiomas, todo lo que nos aporta externo también a lo que es en sí el Máser, recomendaría que lo aprovecharan porque es una oportunidad no solo de poder obtener quizá un posible empleo práctica, sino también de seguir aprendiendo y aumentar su red de contactos en este sector. Se llevan, por ejemplo, el entender la multiculturalidad, poder comunicarse interculturalmente, se llevan herramientas específicas para gestionar equipos y equipos muy diversos y se llevan un autoconocimiento bastante profundo. A nuestros alumnos de los países latinoamericanos que aprovechen todo lo que puedan de España porque es una fuente de conocimiento y probablemente muchos de esos países que están en desarrollo tienen mucho que coger de lo que hay en España. O sea, es una oportunidad grandísima ellos venir a España y obtener de primera mano el conocimiento de cómo funciona el turismo en España para después aplicarlo en sus países. Gracias. Gracias.